Estamos convencidos que se va a venir una gran ofensiva hacia los trabajadores. No es casualidad que en los distintos medios empresariales salen los economistas diciendo que se necesita un fuerte ajuste social. Yo tengo que decir que se viene un ajuste con despido, con la reforma laboral y queremos que la oposición llene de Congreso a diputados y senadores que voten los intereses de los trabajadores. El Presidente de la Nación recibió periodistas del espectáculo, recibe deportistas, recibe artistas. No me parece mal, pero nunca recibió la CGT. Hace poquitos días ha estado el Ministro de Trabajo, Triaca, en la CGT, donde se comprometió que no va a haber una reforma a la brasileña, sino que seguramente va a haber una reforma a la argentina. Y al otro día sale diciendo que las paritarias para el año que viene va a ser entre el 11 al 15%. Con esta reforma laboral que se está en boca de toda la República Argentina, ¿cómo avizona en el 2018? Conflictivo. Si tuvo algo Hugo Moyano, tanto en el camionero como en la CGT, fue la coherencia. Se peleó contra la reforma laboral del menemismo, se peleó contra la reforma laboral de De La Rúa, que fue la bochorosa ley Banelco, y seguramente nuestra organización gremial, como muchísimas otras organizaciones gremiales, en el primer intento de querer introducir la reforma laboral en contra de los trabajadores, fue contra la calle. Se quejaban o se reían o criticaban a Moreno, estos son Da Vinci al lado de Moreno. Estos dibujan más que Da Vinci. Si uno solo va a salir a la calle, la cantidad de pobres, gente pidiendo, durmiendo en la calle. Ha aumentado la pobreza, ha aumentado la desocupación, la inflación no cede. Te vuelvo a reiterar, criticaban a Moreno, pero otros son peores. Para volver a ver, Nueve Link, el archivo de la tele. Suscríbete ya en YouTube.